Con ustedes, el mensaje de la Palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Bueno, bueno, llegamos a nuestra sección de la simbología. Cuque es el que te gusta. Sí, sí, simbología, me encanta. Y a muchos más, sería como un pequeño lifehack el simbología, porque te ayuda un poco a comprender más la Biblia. Hay textos que, bueno, ayer estuvo buenísimo lo de la levadura, o sea, no entendía por qué la parábola hablaba de tres medidas distintas, después me diste a entender que uno era porque estaba frío, tibio, el otro que estaba más cerca de Dios, representaba, dependiendo... Y los tres van a tener diferentes temperaturas, siempre va a haber uno más frío, el otro más caliente y el del medio, no le queda otra que ser... Simbología, sí, así es, me encanta. Es muy buena la simbología. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? De la higuera. La higuera, muy buena la higuera también, es una simbología muy importante. Siempre tenemos que acordarnos, y antes, antes de hablar de la simbología, ¿qué símbolos vimos hasta ahora? Yo les recomiendo a todos los amigos que las simbologías a veces están en diferente horario en los programas, así que búsquenlos y después las recorten y se arman su biblioteca de símbolos. Estaría bueno hacer eso. Sí, estaría bueno. Bueno, en simbología estuvimos viendo ya, vimos el fuego, vimos el aceite, la roca, la vid, levadura, lluvia, agua, la sal y la miel. Bueno, y hoy, la higuera. Lo que tenemos que ver en la higuera, te había dado un dato, Mariana, para que me lo anotes, y te dije que me hagas recordar. Y este dato es... Simbologías cruzadas. Las simbologías cruzadas. Es decir, tenemos que entender mucho... Esta es otra etapa, porque algunos dicen, ah, yo ya aprendí el símbolo y listo, ya está. Yo sé que Jesús es el cordero. Y de repente viene otro congregante y dice, no, Jesús es el león, pero ¿no era cordero? Claro. Y otro dice, no, pero ¿Jesús no era el pan? O la paloma. Jesús no era... Claro. Entonces, hay simbologías cruzadas. En muchos casos, un objeto puede estar... O una persona, o una ciudad, o un hecho puede estar asociado a dos simbologías diferentes. O sea, dos simbologías distintas. Jesús, por ejemplo, está asociado como cordero. Está asociado como león. Jesús está asociado como agua, como manantial de agua. Jesús está asociado como pan. Jesús está asociado también como miel. ¿La roca angular puede ser? Como roca, claro, obviamente, como la roca, la roca que es Cristo. La piedra angular, como decíamos. Cristo tiene muchos símbolos. Muchas simbologías cruzadas convergen en la vida de Cristo. Jesús es la... Es... Digamos, José es el símbolo de Jesús. ¿Sabes quién más es el símbolo de Jesús? Adán es el símbolo de Jesús. José, como dijimos, José. David también es el símbolo de Jesús, de un reino, pero un reino esplendoroso, pero que permanezca para siempre. Entonces, siempre son como, en algunos casos son pedazos de símbolos, ciertas características que Dios las toma y dice que las va a complementar todas en una sola persona que va a ser el Mesías o el enviado. Bueno, entonces es importante no agarrar un solo símbolo y asociarlo a un objeto o a una persona porque eventualmente puede converger en esa dos o tres símbolos a la vez. Vamos rápidamente a la higuera. ¿Qué simboliza la higuera? Bueno, voy a hablarte de las hojas de la higuera, de Agénesis. Las hojas de la higuera, en este caso, simbolizan lo temporal. Los higos tienen unas características. Las higueras, yo no sabía esto, después lo estudié. Existen dos clases de higuera. Una que da un solo fruto y otra que da dos frutos. Eso yo no lo sabía. Después lo aprendí. La fruta estacional más importante y más dulce la da en el invierno. Y luego en el verano da otra fruta, las que dan dos. La que da una sola da en el invierno. Y la que da dos frutos al año, da en el invierno y en el verano. En el invierno da la mejor, pero en el verano da la más gorda, la más grande. La piel es más fina, pero dice que no es tan tan dulce como la otra que da en invierno, que se concentra mucho más lo dulce. Estas frutas de verano se llaman brevas. Brevas. Que ahí vamos a ver en la parábola de la higuera que mucha gente dice que fue a buscar higos y no era tiempo de higos. Pero era tiempo de esta, del otro higo, de la primaveral. Y esta era una planta que daba un solo higo aparentemente, no dos. Entonces, la higuera representa lo temporal aquí, lo efímero. Así como la higuera da higos una vez al año en algunos casos o dos veces al año, en este caso, si temporal son los frutos, la hoja de higuera representa aquí lo temporal. Ellos se cosieron hojas de higuera, dice que a Danieva se hicieron delantales de hoja de higuera y además representa la hoja de higuera, en este caso, la fragilidad. Pero, asociándolo a la higuera, la higuera representa lo temporal, lo que da una vez al año o dos veces al año, y en este caso las hojas obviamente se secaron y se marchitaron. Dice, las higueras representan prosperidad, abundancia. Dice Números 25, ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Las higueras, en este caso, representan prosperidad. Porque si tenías higuera, tenías prosperidad. Y él habla de higueras, de viñas, de granadas, en este caso específico, está hablando de prosperidad. Lo mismo en Deuteronomio 88, dice, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. También significa prosperidad. ¿Sabías que los higos aportan muchas vitaminas que necesitamos nosotros los seres humanos? Es decir, la higuera no es como la miel. Dijimos que la miel es como el placer humano. Es decir, uno puede estar sin comer miel y no pasa nada, digamos. Pero con los higos, los higos tienen ciertas propiedades. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los higos son altos en fibra, son fuente de minerales esenciales, como el magnesio, manganeso, calcio. También dice que promueven la densidad ósea, o sea, es bueno para los huesos, te aporta cobre y potasio. Ayuda a bajar la presión sanguínea y vitaminas, principalmente la K y la B6, bueno, entre otros, y luego puedes buscar las propiedades del higo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el higo no era como un lujo, era una fuente de nutrientes. Entonces, la escritura cuenta en muchos casos que los soldados iban a la batalla llevando un pan de pasas de higo. Hacían higos, lo comprimían como en un pan, higos disecados, y con eso comían y podían viajar muchos días, no se echaba a perder tampoco. Así que, en este caso, la higuera representa también sustento. Dice Deuteronomio 8.8, Tierra de trigos, de vides, higueras y granados. Es decir, sustento, tierra que te va a sustentar. Si yo veo higos, digo, higuera, digo, ah, esto significa sustento para mí. También si veo higueras en Génesis 3.7, significaba temporalidad. Y si veo en números 20, significa prosperidad. La higuera representaba prosperidad. Pero en este caso, en Deuteronomio 8.8, representa sustento, tierra de trigo, ¿ves que la pone a la altura? Trigos, de vides, de higueras y de granados. ¿Vos querés preguntar algo? ¿Tenés algún versículo? Sí, tengo uno en Proverbios, capítulo 27, versículo 18, que dice, El que guarda la higuera comerá su fruto, y el que guarda a su señor será honrado. Proverbios 27.18 Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor será honrado. Aquí lo que nos está diciendo, la simbología de la higuera es de buena administración, de buena administración de tus recursos. Aquí la higuera significa recursos, los recursos que vos tenés. Quien cuida de la higuera comerá del fruto, es decir, vos cuidas tus recursos, los vas a disfrutar. Vos cuidas los intereses de tu amo, tu amo te va a honrar. Es decir, lo que tenemos, los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque no está hablando del higo, te está hablando de la higuera. O sea, no te está hablando del chorizo, como se dice en nuestro país, sino de la máquina, de la fábrica. Aquí en nuestro país se dice, no, este quiere... De donde sale directamente, o sea, la fuente. La fuente, exacto. En nuestro país cuando alguien la quiere todas dice, no, dice, este quiere la chancha y los 20 chanchitos y la máquina de hacer chorizo y la choricera que los venda. O sea, como que la crees todas, ¿no? A ver, este caso es la fuente. Es decir, fuente de tu bendición. La fuente de tu prosperidad, por ejemplo, sería. La fuente de tus recursos. Tus recursos pueden ser recursos espirituales, pueden ser recursos materiales. En este caso se habla específicamente de recursos materiales. Aquí, Proverbios 27 y 18, es fuente de recursos económicos o de sustento, materiales. Pero como fuente, ¿eh? Como fuente. Es importante entender esta palabra fuente, porque quiere decir que de ella vas a disfrutar mañana, pasado, tras pasado, el año que viene. De esa administración va a depender todo tu futuro. ¿Qué más? La higuera representa esperanza. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares 2.13 dice, La higuera ha echado sus higos y las vides encierne dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía. Es decir, ya llegó el tiempo, es el tiempo cumplido. La esperanza cumplida significa la higuera. Por eso muchos dicen, de la higuera aprended, dijo el Señor. Es decir, cuando ya veas a la higuera, la higuera significa tiempo cumplido y se asocia a la higuera con Israel. Después lo vamos a ver eso. ¿Qué más tenemos? ¿Tenés algo más? Sí, en Oseas dice, Como hubo en el desierto a Shea a Israel, como los primeros frutos de la higuera en su principio. Bueno, después sigue, pero ¿por qué habla de primeros frutos de la higuera en su principio? ¿Por qué primeros frutos? ¿No son todos los frutos iguales? No, los primeros frutos de un árbol siempre son los frutos amargos. Los primeros frutos de una higuera siempre son los malos. Una vez que la higuera madura, la higuera te empieza a producir buenos frutos. Es decir, en este caso, ¿cómo dice el texto? Dice, como uvas en el desierto a Shea a Israel, como los primeros frutos de la higuera en su principio. Claro, por ejemplo, todo el mundo... Sigue, como los primeros frutos de la higuera en su principio vía a vuestros padres. Claro, todo el mundo... Aquí estaría hablando de la potencial bendición. Digamos, las pequeñeces. Hay una prédica que subimos hace poco que dice el día de las pequeñeces. Escuchala, está subida hace pocos días, es muy buena. En cuanto a la enseñanza que nos deja. Aquí es lo mismo. Está hablando de las cosas pequeñas que tienen gran potencial. O que son menospreciadas por otros, pero que alguien las ve. Es decir, una persona hoy adicta representa esa uva silvestre, dice. Sí. ¿En el desierto? Te lo leo todo. Está en Oseas, capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto a Shea a Israel, como los primeros frutos de la higuera en su principio vía a vuestros padres. Ellos entraron a Valpeor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Claro, las uvas silvestres y estos higos buenos, las plantas, en el caso de las uvas, se tienen que ir curando. Las plantas se van trabajando, se va viendo cuál es la uva que da mejor. Hay incluso que ciertos... ¿Líneas? Claro, ciertas viñas se van trabajando para que te tome ciertas características el fruto. En este caso, los primeros frutos de los higos son los frutos que no son perfectos. Digamos, Dios te trajo así cuando estabas en Valpeor, cuando habías ido a los ídolos. Dios te trajo cuando estabas en drogas. Dios te vio cuando no tenías nada que ofrecerle a Él. Cuando nadie daba un peso por vos, como se dice comúnmente. Eso significa. Es decir, en este caso, la higuera que da sus primeros frutos es lo que no tiene gran expectativa, de lo que nadie espera. La bendición potencial, el momento de las pequeñezas, el momento de la incertidumbre. Eso significa los primeros frutos de la higuera. Pero bueno, no tenemos que ir a los frutos, vamos a mantenernos en la higuera. Dice la escritura, la higuera representa esperanza también en Abacuc 3.17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Bueno, continúa. En este caso, representa también esperanza. También en Najeo 2.19. No está aún la simiente en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido. También vuelve a repetir la palabra higuera como esperanza. Eran señales, eran señales de los tiempos. Cuando ellos veían que la higuera florecía, ahí les nacía la esperanza. La higuera, en este caso, significaría más que esperanza promesa. Porque dice que cuando veían las flores, ellos tenían esperanza. Pero siempre la miraban a la higuera diciendo cuándo florecerá esta higuera, porque después de la flor viene obviamente el fruto. Tengo uno en Zacarías. Sí, déjame que te leas en... ¿Qué? ¿Sacarías cuánto? ¿310? 310, sí. Da, justo lo que iba a leer, decimos. Dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Está hablando de la higuera como comodidad? Como estabilidad. Estabilidad significa. Estabilidad. Es decir, vos estás estable, estás bien en lo que tenés, tenés tu higuera, tu higuera creció, tu higuera tiene muchas hojas, descansas debajo de tu higuera, nadie perturba tu posesión y esa estabilidad te da cierto descanso. ¿Algo más? Lo mismo podemos ver... Hay una historia similar... Una historia similar que está creo que en San Juan, a ver si... Claro, cuando... Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, o sea, de la estabilidad espiritual porque dice que él era un varón justo, estaba bien con su religión, estaba bien con su fe, porque dijo, hay aquí un varón justo en cuyo no hay engaño en su boca, le dijo el Señor. Después puedes leer la historia y yo trato de resumir para no hacer muy largo la explicación. Pero es una estabilidad espiritual, y vuelve a hablar de estabilidad en este caso, pero la estabilidad más que nada espiritual que tenía Natanael. Después dijo el Señor, también les dijo, mirad de la higuera, dice, también les dijo una parábola, esto está en Lucas 21.9, 21.29, perdón, dice, también les dijo una parábola, mirad de la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Aquí está hablando de la higuera, pero de la higuera que da doble fruto. Y esto significa cumplimiento de promesas. En este caso significa cumplimiento de promesas o de la esperanza, pero más me inclinaría a pensar, porque dice que el verano ya está cerca, o sea que lo que ya debe venir, ya vino, ya está viniendo, es decir, cumplimiento de los... Esto es en Lucas, ¿cuál tenés? Porque tengo uno de Marcos que relata la misma historia, dice de la higuera, aprended la semejanza, cuando su rama ya se hace tierna y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. También, es la misma porque son, recordemos que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la misma historia del nacimiento de Cristo hasta la crucifixión y posterior, contada por diferentes autores. Es decir, en este caso son las señales de las promesas que se van a cumplir. La esperanza, cuando en este caso habla de las, de los brotes ya, de las ramas que están verdes, y habla de que esas señales nos indican que la promesa está muy cerca al cumplimiento. Por eso es que se habla de Israel como, como que es una de las señales de la higuera. Bueno, ¿tenés algún otro texto ahí? La parábola, la parábola de la higuera, este, en Lucas 13, 6, dice, y dijo esta parábola, tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viniero, he aquí tres años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Esa higuera representa a los cristianos, las personas de fe, que a quien Dios espera que da fruto, y después de un tiempo si no da fruto, les va a quitar su bendición y todas las comodidades, y las bendiciones que le dio, porque no dan fruto, no son de bendición a otros, y Dios les va a quitar la protección que tienen y la bendición, porque está inutilizando ese lugar que Dios le daría, dándole lo mismo Dios a otra persona sensible, disfrutaría de sus propias bendiciones, pero también sería un canal de bendición. Dice tres años que vengo a buscar fruto. ¿Por qué tres años? ¿Es algo representativo? No creo que sean oportunidades, porque claramente Dios nos da. Tres significa el número de Dios. Dice que cuando Dios te habla tres veces, es porque es firme. Así cuando tuvo la visión a Bucodonosor, le dijo, lo has soñado tres veces porque es firme de parte de Dios. Es la confirmación de Dios. Esos tres años, quiere decir que es firme de parte de Dios, es el tiempo del cumplimiento de ese periodo, ya está el tiempo cumplido. ¿Alguna pregunta más? En Santiago 3.12 dice, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahí la higuera no somos nosotros otra vez los creyentes. No podemos dar otro fruto que no sea higos. Si somos higuera, demos higos. Si no somos, si damos otro fruto, quiere decir que no somos higos realmente, somos otra cosa. ¿Te voy a leer lo de lo que Jesús maldijo la higuera? Sí, sí te lo iba a decir. Dale, Mateo 21.19, ¿lo tenés? ¿Lo tenés? Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hoja solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Otra vez la higuera, aquí significa la vida del creyente. En otra parte dice que Jesús vino a la higuera, pero no era tiempo de frutos. Pero claro, no era tiempo del fruto del invierno, era de las brevas, del verano. Entonces quiere decir que Dios espera fruto en todo tiempo, en verano y en invierno. Hay algunos que en el verano dicen, no, yo pastor, este verano hacemos una cruzada. No, pastor, me voy a la playa, dice. Dan frutos en invierno nomás. Son como la higuera. ¿Y por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Por qué la secó? Si era, ya sé que no era momento de dar los frutos, pero en algún momento lo podía llegar a dar. ¿Por qué lo secó? Porque hay tanta necesidad en el mundo que la única higuera posible que se necesita hoy es en todo tiempo. Que pueda actuar en todo tiempo. Que pueda actuar en los momentos difíciles, como hay gente que predica ahora en la pandemia, si ahora todos son cristianos, pero en el verano te quiero ver. Sí. Cuando hay un partido de la selección y estamos todos metidos ahí, cantando para Dios, y los hermanos, tenemos una anécdota, Mariana, de eso, ¿no? De una campaña y un partido súper clásico de fútbol. Sí, mandaron, ahora que me acuerdo. Ahora la vamos a contar después. O en el verano, cuando dice, qué hermoso día, y toda la gente se va al parque, al río, y vos decís, si yo toco la guitarra en la iglesia, señor. Entonces la higuera que no, en este caso, que no doyó el fruto a su tiempo, se asemeja como al cristiano tibio. Claro, como al cristiano que cuando las papas queman, corre a la iglesia. Y cuando todo te va bien, ahora que tengo negocio, ahora que tengo auto nuevo, ahora que mi esposa se sanó, y no vamos, vamos el otro fin de semana. Dice la Escritura, te he hablado en tus prosperidades, pero no quisiste oír, dice Dios. ¿Por qué? Porque es más difícil buscar a Dios cuando estás bien, que cuando estás mal. Es más difícil buscar a Dios cuando tenés un título, que cuando no lo tenés. Es más difícil buscar a Dios cuando sos un millonario, que cuando no lo sos. Cuando estás sano, que cuando estás enfermo. Es más difícil buscar a Dios cuando sos lindo, que cuando sos feo. Cuando sos feo, decís, señor, no me quiere nadie, Dios. Y va. En cambio, cuando sos lindo, decís, no, tengo tantas propuestas que me invitan a fiestas, me invitan. ¿Entendés? Es más difícil. Entonces Dios, la higuera que valora y que quiere, es la que sabe estar en el tiempo de dificultad, pero también en el tiempo de la abundancia. Porque increíblemente, lo más peligroso para el creyente no es la escasez, sino que la abundancia. Lo más peligroso para el Hijo de Dios no es la enfermedad, sino que la salud. Porque en la salud es donde te olvidas de Dios. Seguimos. Seguimos. Entonces, ¿dónde quedamos? Te lo leo de vuelta. Sí. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Encontré, bueno, tengo otras traducciones igual, porque no sabía bien en qué estación era, si se refiere a alguna estación o cuál de las dos especies de la higuera. Y acá encontré una traducción actualizada. Dice, como una higuera arroja sus higos tardíos. Y en otra traducción de NTB, dice, entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudida por el fuerte viento. Bueno, cuando la escritura habla de estos higos, estoy tratando de buscar el otro pasaje que habla acerca de los higos brevas que caen también. Cuando la escritura habla aquí, dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos higos que caen, hay otro pasaje, que ahora voy a ver si lo encuentro. Está hablando de los higos tardíos casualmente que la otra traducción que vos decís son los segundos higos. El primer higo es el de invierno. El higo tardío sería el otro. El primer higo siempre se cuenta el más dulce que es el invierno, es más duro, más robusto, su piel es más dura y el otro es más, es más verde, tiene menor piel pero, y es más grande. Y por ese mismo peso a veces cuando golpean dice que a las brevas, los higos brevas caen. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué nos quiere decir? Que las estrellas de los cielos van a llegar y van a caer ¿cuándo? Cuando hay un gran viento. Sí, pero, pero ¿por qué? Mira, dice, acá lo encontré, Nemi, en Nahum 3.12, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Y alguno dirá, ¿de qué contexto está hablando? ¿Positivo o negativo? Le damos un versículo antes. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. ¿Positivo o negativo es esto? Terrible de negativo porque dice, serás embriagada y serás encerrada. Habla de juicios. Es decir, es concordante con el otro. ¿Cuáles son las brevas? Estas. El higo más gordo dice que si alguien los golpea es sensible a la planta porque al ser más gordo y más pesado caen. Y dice que a tal punto que digamos que no vas a aguantar nada. Vos al higo de invierno le golpeas la planta y cuesta que caiga porque está bien fuerte. En cambio, el otro higo es la segunda estación del higo. La planta es más débil y cuando la golpeas a la misma planta el higo cae fácilmente. Uno representa el invierno. Trabajo duro pero que te da fortaleza. Vos te enfermas y corres a la iglesia y te aferras y amas a Dios. A vos te va bien sos multimillonario y abandonás a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Cuando digan paz y prosperidad vendrá destrucción repentina. Es decir, esto va a sacudir a la humanidad en el momento en que la humanidad crea que está mejor. En el mejor momento, es decir, cuando sea ese fruto, el fruto del verano, digamos, el verano representa todo lo bueno, toda la bendición buena del mundo, las comodidades y demás. Ahí es donde cuando se sacó, ¿cómo dice el texto? Que ahora estoy saliendo del que leí, le estuve buscando ese para que sepan dónde apoyarse después. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, el viento representa las dificultades. Recordemos que Jesús en la barca reprendió los vientos. Cuando vengan las dificultades en medio de las prosperidades, en medio del bienestar de la humanidad, entonces, así van a venir las adversidades. Cuando el hombre piense que tiene todo controlado, dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. Dice, las estrellas, el cielo será turbado. Imagínate ahora, todavía no es una gran turbación, pero solo las bocinas han hecho que la gente, hay gente que no puede dormir, gente que sale a las cuatro de la mañana escucha las bocinas y piensa que se le va a acercar algo, le va a parecer algo terrible. Bueno, esto es lindo este pasaje, está bueno porque nos revela y concordante con lo que dijo el Señor, cuando digan paz y prosperidad vendrá destrucción repentina. Es decir, estas señales del cielo van a llegar cuando el hombre menos las espere, cuando piensa que tenga todo controlado, así como la higuera cuando tiene las brevas, que son esos frutos que vienen en el momento bueno, en el verano, digamos. ¿Tienes algo más? Bueno, mientras vos... no pondré más, pero en higos y nos estamos concentrando en la higuera. No, no, en la higuera, sí, sí, sí. Bueno, yo más o menos creo que hemos... Dice... Tengo una en jueces, pero yo te había leído esta referencia con respecto al pozo. No, ¿al pozo era? No me acuerdo en cuál. Bueno, te lo leo. En jueces, capítulo 9, versículo 10, dice, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. Claro, ahí habla, la higuera está representando ahí lo consistente de la vida del hombre, lo real, la vida espiritual. Como diciendo, a ver, alguien me decía, usted hágase político, yo voy a dejar esto, esto voy a dejar de ser una persona de fe para que me saquen cuatro fotitos en los canales y me pase hablando por teléfono con Mirko cambiándome caritas con Tinelli, por favor, voy a dejar este buen fruto para que, para inaugurar una obra y que me saquen cuatro fotitos y me pongan en los portales de internet. Eso representa las bendiciones que valen, que a veces la gente no se da cuenta y piensa que para ser un árbol alto, robusto o bonito, deja lo sustancioso que es ser una higuera, un árbol, el cristiano, que da buenos frutos. Ahí lo entendiste mejor. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. La higuera, en Joel dice, la vida está seca, pereció la higuera. La higuera significa, en este caso, la bendición, el sustento, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de Dios. Es decir, el sustento, el sustento de Dios, el sustento espiritual. Representa, en este caso, la higuera. Después, en Amós, tenemos, Ocerí con viento solano y con oruga, Amós 4.9, la langosta, devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Ahí habla de la confianza, la higuera representa confianza humana, no confianza espiritual, confianza humana. Los higuerales, bueno, ponen a todos los árboles y toda la prosperidad humana. Después, en Miqueas, también 4.4, se sentará cada uno debajo de su vida y debajo de su higuera. Esto es, y no habrá quien los amedrente, esto es bendiciones trabajadas, bendiciones, acá simboliza las bendiciones que se trabajan con el tiempo, las que uno gana, las que uno espera obtener. Es decir, si has trabajado una vida espiritual y lo haces bien, definitivamente te vas a sentar debajo de tu higuera. No hay otro destino. Que disfrutes de tu trabajo, de tu esfuerzo. Sí. Que tengo otro pasaje, pero creo que este ya le habíamos dicho el significado. Me habías dicho estabilidad, no sé si este también aplica. Dice, Primera de Reyes 4.25, Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Bersebá, todos los días de Salomón. Exacto. Es exacto lo que decís, es estabilidad. Bersebá es, pero es así. Sí, es Bersebá. Bersebá, sí. Hay muchos que, estabilidad es uno de los, de los significados que más prevalecen, en Zacarías 3.10, no lo voy a leer porque después luego lo leen ustedes, rebobinan el video, lo leen. Lo de Jesús se vuelve a repetir la historia en todas partes, en todos los, en todos los evangelios. Y bueno, cuando Jesús maldice la higuera, obviamente maldice esa actitud de creyentes, ¿no? Que cuando tiene miedo, cuando todo le va mal, va y busca el fruto. Y cuando está en verano, en veranito, es como que cuesta mucho servir a Dios cuando las cosas nos van bien. Cuando tenemos un título, una imagen que cuidar, es muy, muy difícil. Pero creo que hasta aquí vimos los principales, ¿no? O queda alguno. Sí, no, estaba leyendo el segundo de Reyes, pero no entiendo mucho el contexto, porque no lo leía esta historia. Dice, no oigas a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, dadme bendición y salid a mí y cada uno comerá de su vid y de su higuera y cada uno beberá las aguas de su pozo. Aquí significa las bendiciones materiales de nuevo y la estabilidad, otra vez. Porque dice cada uno, digamos, no les va a ir mal, sino que conmigo van a tener estabilidad y no se va a turbar y van a poder seguir disfrutando de lo que tienen. Es decir, muchas veces la gente vota a personas que saben que son malas, pero quiere seguir debajo de la higuera. Prefiere tener a Judas Iscariote de gobernador, intendente, pero quiere que el status quo, digamos, lo que está, siga estando como está. sin importar lo que pase a su alrededor. Eso es lo que le propone aquí el rey. Le dice, no escuchen a su rey, Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, salid. Lo único que van a hacer van a hacer un cambio de bandera, es decir, en lugar de ser judíos ahora serán asirios, pero van a seguir disfrutando de todo lo que tenían antes, sea estabilidad a costa de cualquier precio. ¿Estamos? Sí, creo que estamos. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en